mis amigos de tanko muy buenas tardes como están todos ustedes hoy vamos en estos momentos vamos a cambiar la espiga la espiga de este cardán tan con su canal estamos constantemente subiendo contenido de las vivencias del día a día son para el sustento de cada uno del equipo entonces en estos momentos vamos a cambiar esta espiga de cartán de la botella en el tubo de cartán les había comentado en otra oportunidad estas espigas traen un recubrimiento con un material que puede ser un teflón realmente no sé qué material será en un plástico un teflón donde la estría entra y entra ajustada para evitar evidentemente esos sonidos en el momento del arranque cuando el carro accionas tu plus para dar inicio puede si estuviese hierro con hierro muy seguramente teníamos el tic 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 el tic de cuando ajusta hierro con hierro cada uno de los dientes en cada una de las ranuras aparte de eso que lo mantiene ajustado aparte de eso esto viene así porque en el sistema de suspensión cuando el eje trasero sube y baja el cardán tiende a entrar y salir a entrar y salir es poco lo que se mueve se puede mover 23 centímetros dependiendo qué tan pesado vaya el vehículo se puede mover un centímetro pero es un centímetro que está constantemente hacia adentro y hacia afuera entonces por eso es que trae este este aislante que puede ser un teflón vaciado con una técnica de inyección a presión porque es excelente realmente que tiene una vida útil después de que esté bien lubricado una vida útil larga cuando ya se desgasta como es el caso que tenemos aquí ya empieza a descolgarse la botella porque ya está desajustada y al descolgarse la botella empieza una vibración cuando van sobre todo a mayor velocidad mayor revolución en el eje de mando que llamamos cardán mayor movimiento vibración entonces vamos a proceder lo colocamos en el chop del torno nos ayudamos con la custodia es lo que nos sostiene el tubo al otro extremo para que evidentemente en el proceso de que esté girando se mantenga fijo en un solo punto por seguridad y por todo aquí tenemos un detalle regularmente siempre deben traer la pareja en la botella que entra aquí porque uno con la botella en el momento de ensamblar uno mira el nivel las dos líneas paralelas de donde va el ojo de cruceta con el otro yoke me trajeron solo la punta están lejos me dijeron colóquenla vamos a tratar en lo posible de dejarla en la misma en la misma alineación bueno donde está la llave no la veo no la veo Mateo Mateo donde estas que no te veo no te veo vamos a hacer una pequeña marca vamos a escoger o llámese el diente o llámese la ranura y vamos a transportar ese nivel al tubo es la única manera que tengo en estos momentos de pronto de de tener una referencia de cómo va la estría porque la botella como les comento no me da el cajero es entonces vamos a colocarlo en la parte alta del diente vamos a colocar la punta de la cuchilla ahí la tenemos la cuchilla tenemos la cuchilla en la parte alta del diente preparamos un poco y desplazamos la cuchilla hacia donde empieza el tubo ahí mismo donde está el tubo hacemos una línea con mucho cuidado sin ir a despuntar la cuchilla la incrustación de tus tenos muy suavemente como decía el merengue suavemente bésame bueno estamos haciendo la línea de referencia en esa línea vamos a hacer todo lo posible para que la parte alta de ese diente como pueden ver esa línea corresponde a un diente en su parte en su nivel más alto ahora sí ya nos podemos disponer a mecanizar para despegar esa punta ya la cuchilla jesco no 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 ¡Gracias! Y estamos profundizando poco a poco el corte para encontrar el área que sirve como guía en el momento de introducir la botella. Evidentemente esta es la parte, esta guía es la que en el momento de introducirlo en el cardán, es la que entra ajustada. Aquí acabamos de ver unas pequeñas sombras, cuando aparecen esas pequeñas sombras, por ejemplo. Como lo pueden ver ahí, ahí se ve una pequeña grieta, esa grieta nos indica que ya llegamos a este límite. En estos momentos, ya toca es volver a desmontar el cardán, llevarlo a la prensa y meter el repuesto nuevo. La prensa en estos momentos, la tenemos ocupada, pero igual podemos colocarlo aquí, y ahí salió. Ahora miramos, ¿qué pasa aquí? Sí, vamos a tener preferiblemente que limpiar y rectificar. Miramos qué diámetro hay, porque posiblemente nos toque maquinarlo. Vamos a limpiar con el mototool. Vamos a limpiar. Bien. Vamos a limpiar la piscina. y este muchacho nos dice que tiene internamente 70 74 70 milímetros punto 4 aquí tenemos 72 milímetros vamos a maquinar este diámetro externo para poder meter esa espiga en este punto rectificamos 70.4 la colocamos en esta posición entre menos apretemos este antivibración este ajuste es mucho mejor entonces vamos a colocarlo el chop en la parte interna y hay que rebajarle aproximadamente milímetro y medio y 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 Bueno, voy a hacerlo un poco más de entrada. Y podemos ir, más sin embargo, antes de eso aprovechemos que ya lo tenemos acá y hagámosle una marca con respecto a la alineación que habíamos hecho al comienzo. Vamos a ver esto que cuenta aquí. Bueno, evidentemente la parte más alta del diente es esta. Y hacemos la marca con la alineación porque no tenemos la botella para alinear las líneas paralelas que se ven entre las dos cruces. Esta línea que acabamos de hacer acá es la misma línea que debe quedar enfrentada con la línea que hicimos en el tubo. Vamos a meterlo. Quiero mostrarte la línea, esta línea con esta línea. Para que la posición de la botella que no me la trajeron quede en el mismo lugar. Simplemente calculamos que la línea esté en la misma parte. Y ya la tenemos. Ella debe entrar así, justa. ¿Sí? Eso nos garantiza. Aquí está la línea. La línea que marcamos con la línea del tubo. Alineada. Bueno, ahora verificamos realmente la alineación en el tubo. Ya tenemos que no apretarlo mucho. Y como podemos ver, hay que alinear. Lo alineamos mediante una marca que hacemos con el buril. Aquí él nos marca la parte más alta, la que tiene el desnivel. Ahí ha mejorado mucho. Y evidentemente ahí ya está el nivel. Voy a habilitar aquí la prensa para venirnos a soldar. Esto es un trabajo que casualmente ya... Vamos a terminar. Gracias. Alineada. Vamos a hacer. ¡Gracias! Lo desplazamos con mucho cuidado, así fue, encendemos la maleta inversora, vamos a colocar el electrodo de 7018. Vamos a limpiar con grata. Y ahora sí podemos aplicar el cordón continuo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos faltó muy poco para terminar el cordón. ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera hemos hecho el cambio de la estría de un cardán donde trabaja la botella. Esta es la estría anterior que había perdido ese recubrimiento azul que vemos aquí que es como un teflón que es inyectado a presión con su técnica. Al perder ese teflón queda desajustada la botella. Al quedar desajustada la botella evidentemente se producen vibraciones y más cuando el carro va a una velocidad rápida. El detalle aquí fue que no me trajeron la botella y uno con la botella alinea los yokis. El yokis de atrás con el yokis de adelante. Entonces tomamos el punto de referencia, hicimos una raya en el tubo, hicimos una raya en la espiga teniendo en cuenta la parte más alta del diente. Y así aseguramos que quede en el mismo punto de alineación. Muchas gracias amigos, estamos en contacto. Seguimos en otro video. Estoy oyendo, ¿eh? Con sol. Mis amigos de Tainko, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Entonces, hoy vamos, en estos momentos, vamos a cambiar la espiga, la espiga de este cardánio. Tainko, tu canal. Estamos constantemente subiendo contenido de las vivencias del día a día. Que son para el sustento de cada uno del equipo. Entonces, en estos momentos, vamos a cambiar esta espiga de cardán, de la botella, en el tubo de cardán. Les había comentado, en otra oportunidad, estas espigas traen un recubrimiento con un material, que puede ser un teflón. Realmente no sé qué material será. Es un plástico, un teflón, donde la estría entra y entra ajustada. Para evitar, evidentemente, esos sonidos en el momento del arranque, cuando el carro acciona tu plus para dar inicio. Puede, si estuviese hierro con hierro, muy seguramente tendríamos el tic. Tic, el tic. De cuando ajusta hierro con hierro, cada uno de los dientes en cada una de las ranuras. Aparte de eso, que lo mantiene ajustado. Aparte de eso, esto viene así, porque en el sistema de suspensión, cuando el eje trasero sube y baja, el cardán tiende a entrar y salir. A entrar y salir, es poco lo que se mueve. Se puede mover 2, 3 centímetros, dependiendo qué tan pesado vaya el vehículo. Se puede mover un centímetro. Pero es un centímetro que está constantemente hacia adentro y hacia afuera. Entonces, por eso es que trae este aislante, que puede ser un teflón vaciado, con una técnica de inyección a presión. Porque es excelente. Realmente que tiene una vida útil, después de que esté bien lubricado, una vida útil larga. Cuando ya se desgasta, como es el caso de lo que tenemos aquí, ya empieza a descolgarse la botella. Porque ya está desajustada. Y al descolgarse la botella, empieza una vibración. Cuando van, sobre todo a mayor velocidad, mayor revolución en el eje de mando, que llamamos cardán. Mayor movimiento, vibración. Entonces, vamos a proceder. Lo colocamos en el chop del torno. Nos ayudamos con la custodia. Es lo que nos sostiene el tubo al otro extremo. Para que evidentemente, en el proceso de que esté girando, se mantenga fijo en un solo punto. Por seguridad y por todo. Aquí tenemos un detalle. Regularmente siempre deben traer la pareja. La botella que entra aquí. Porque uno con la botella, en el momento de ensamblar, uno mira el nivel, las dos líneas paralelas. De donde va el ojo de cruceta con el otro yoke. Me trajeron solo la punta. Están lejos. Me dijeron, colóquenla. Vamos a tratar en lo posible de dejarla en la misma alineación. ¿Dónde está la llave? No la veo. No la veo. Mateo. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. No te veo. Vamos a hacer una pequeña marca. Vamos a escoger. Pero llámese el diente o llámese la ranura. Y vamos a transportar ese nivel al tubo. Es la única manera que tengo en estos momentos de pronto de... De tener una referencia de cómo va la estría. Porque la botella, como les comento, no me da cajero. Eso. Entonces. Vamos a colocarlo en la parte alta del diente. Vamos a colocar la punta de la cuchilla. Ahí la tenemos la cuchilla. Tenemos la cuchilla en la parte alta del diente. Separamos un poco. Y desplazamos la cuchilla hacia donde empieza el tubo. Ahí mismo donde está el tubo, hacemos una línea con mucho cuidado. Sin ir a despuntar la cuchilla. La incrustación de tus tenos. Muy suavemente. En ese cuento. Como decía el merengue. Suavemente. Bésame. Vamos haciendo la línea de referencia. No, no, no. Corresponde a un diente en su parte, en su nivel más alto. Ahora sí, ya nos podemos disponer a mecanizar para despegar esa punta. La cuchilla en la cuchilla en la cuchilla. La cuchilla en la cuchilla en la cuchilla en la cuchilla. Y estamos profundizando poco a poco el corte para encontrar el área que sirve como guía del momento de introducir la botella. Esta es la parte, esta guía, que es la que en el momento de introducirlo en el cardán, es la que entra ajustada. La cuchilla en la cuchilla en la cuchilla. La cuchilla en la cuchilla. Por ejemplo, aquí y aquí, como lo pueden ver ahí, ahí ya se ve una pequeña grieta. Esa grieta nos indica que ya llegamos a este límite. En estos momentos, ya toca es volver a desmontar el cardán. Llevarlo a la prensa y meter el repuesto nuevo. La prensa en estos momentos la tenemos ocupada. Por igual, podemos colocarlo aquí. Y ahí salió. Ahora miramos lo que pasa aquí. Vamos a tener preferiblemente que limpiar y rectificar. Miramos qué diámetro hay, porque posiblemente nos toque maquinarlo. Vamos a limpiar con el mototool. Vamos a este muchacho nos dice que tiene internamente 70 74 70 milímetros punto 4 aquí tenemos 72 milímetros vamos a maquinar este diámetro externo para poder meter esa espiga en este punto rectificamos 70.4 bueno la colocamos en esta posición entre menos apretemos este antivibración este ajuste es mucho mejor entonces vamos a colocarlo el cho en la parte interna y hay que rebajarle aproximadamente milímetro y medio y y y y ¡Suscríbete! 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 Voy a hacerle un poco más de entrada. Y podemos ir. Más sin embargo, antes de eso aprovechemos que ya lo tenemos acá. Y hagámosle una marca con respecto a la alineación que habíamos hecho. Al comienzo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver esto que cuenta aquí. Bueno, evidentemente. La parte más alta del diente es esta. Y hacemos la marca con la alineación. Porque no tenemos la botella para alinear las líneas paralelas que se ven entre las dos cruces. que esta línea que acabamos de hacer acá es la misma línea que debe quedar enfrentada con la línea que hicimos en el tubo. Vamos a meterlo. Quiero mostrarte la línea. Esta línea. Con esta línea. ¿Sí? para que la posición de la botella que no me la trajeron quede en la misma, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Simplemente calculamos que la línea esté en la misma parte. Y ya la tenemos. Ella debe entrar así, justa. ¿Sí? Eso nos garantiza. Aquí está la línea. La línea que marcamos con la línea del tubo. Alineada. Bueno. Ahora verificamos realmente la alineación en el torno. Tratamos de no apretarlo mucho. Y como podemos ver, hay que alinearlo. Lo alineamos mediante una marca que hacemos con el buril. Aquí él nos marca la parte más alta. La que tiene el desnivel. ahí ha mejorado mucho. Y evidentemente, ahí ya está el nivel. Voy a... el desnivel. Es un trabajo que casualmente ya... Vamos a terminar. El desnivel. Aquí el desnivel. El desnivel. Es el desnivel. Lo desplazamos con mucho cuidado Así fue Encendemos la maleta inversora Vamos a colocar el electrodo de 70-18 El dejo en el color Encendemos la limpieza Encendemos la limpieza Lo dejo en la limpieza Vamos a limpiar con grata. Y ahora sí podemos aplicar el cordón continuo. Y ahora sí podemos aplicar el cordón. 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 Y de esta manera hemos hecho el cambio de la estría de un cardán donde trabaja la botella. Esta es la estría anterior que había perdido ese recubrimiento azul que vemos aquí que es como un teflón que es inyectado a presión con su técnica. Al perder ese teflón queda desajustada la botella. Al quedar desajustada la botella evidentemente se producen vibraciones y más cuando el carro va a una velocidad rápida. El detalle aquí fue que no me trajeron la botella y uno con la botella alinea los yokis. El yokis de atrás con el yokis de adelante. Entonces tomamos el punto de referencia hicimos una raya en el tubo hicimos una raya en la espiga teniendo en cuenta la parte más alta del viento. Y así aseguramos que quede en el mismo punto de alineación. Muchas gracias amigos. Estamos en contacto. Seguimos en otro video. Estoy oyendo. Con sol. Mis amigos de Taiko, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy vamos, en estos momentos, vamos a cambiar la espiga, la espiga de este cardán. Taiko, tu canal. Estamos constantemente subiendo contenido de las vivencias. del día a día. Que son para el sustento de cada uno del equipo. Entonces, en estos momentos vamos a cambiar esta espiga de cardán, de la botella, en el tubo de cardán. Les había comentado en otra oportunidad. Estas espigas traen un recubrimiento con un material que puede ser un teflón. Realmente no sé qué material será. Es un plástico. Un teflón, donde la estría entra y entra ajustada. Para evitar, evidentemente, esos sonidos en el momento del arranque, cuando el carro acciona tuplos, para dar inicio. Si tuviese hierro con hierro con hierro, seguramente teníamos el tic, el tic, de cuando ajusta hierro con hierro, cada uno de los dientes en cada una de las ranuras. Aparte de eso, que lo mantiene ajustado. Aparte de eso, esto viene así porque en el sistema de suspensión, cuando el eje trasero sube y baja, el cardán tiende a entrar y salir. A entrar y salir, es poco lo que te mueve. Se puede mover 2, 3 centímetros, dependiendo qué tan pesado vaya el vehículo. Se puede mover un centímetro, pero es un centímetro que está constantemente hacia adentro y hacia afuera. Entonces, por eso es que trae este aislante, que puede ser un teflón vaciado, con una técnica de inyección a presión, porque es excelente. Realmente que tiene una vida útil, después de que esté bien lubricado, una vida útil larga. Cuando ya se desgasta, como es el caso de que tenemos aquí, ya empieza a descolgarse la botella, porque ya está desajustada. Y al descolgarse la botella, empieza una vibración. Cuando van, sobre todo, a mayor velocidad, mayor revolución en el eje de mando, que llamamos cardán. mayor movimiento, vibración. Entonces, vamos a proceder. Lo colocamos en el chop del torno. Nos ayudamos con la custodia. Es lo que nos sostiene el tubo al otro extremo. Para que, evidentemente, en el proceso de que esté girando, se mantenga fijo en un solo punto, por seguridad y por todo. Aquí tenemos un detalle. Regularmente, siempre deben traer la pareja en la botella que entra aquí. Porque uno con la botella, en el momento de ensamblar, uno mira el nivel, las dos líneas paralelas de donde va el ojo de cruceta con el otro yoke. Me trajeron solo la punta. Están lejos. Me dijeron, colóquenla. Vamos a tratar en lo posible de dejarla en la misma alineación. Bueno, ¿dónde está la llave? No la veo, no la veo. Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? No, no te veo. No la veo. Vamos a hacer una pequeña marca. Vamos a escoger, o llámese el diente, o llámese la ranura. Y vamos a transportar ese nivel al tubo. Es la única manera que tengo en estos momentos, de pronto, de... De tener una referencia de cómo va la estría. Porque la botella, como les comento, no me la trajeron. Vamos a colocarlo en la parte alta del diente. Vamos a colocar la punta de la cuchilla. Ahí la tenemos, la cuchilla. Tenemos la cuchilla en la parte alta del diente. Preparamos un poco. Y desplazamos la cuchilla hacia donde empieza el tubo. Ahí mismo donde está el tubo, hacemos una línea con mucho cuidado. Sin ir a despuntar la cuchilla, la incrustación de tus tenos. Muy suavemente. Como decía el merengue. Suavemente. Bésame. Bueno. Estamos haciendo la línea de referencia. No, no, no. En esa línea vamos a hacer todo lo posible para que la parte alta de ese diente... Como pueden ver, esa línea corresponde a un diente en su parte, en su nivel más alto. Ahora sí ya nos podemos disponer a mecanizar para despegar esa punta. No, no, no. Era un diente. Por favor. Quer ir a definir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y estamos profundizando poco a poco el corte para encontrar el área que sirve como guía del momento de introducir la botella. Evidentemente, esta es la parte, esta guía, es la que en el momento de introducirlo en el cardán, es la que entra ajustada. Como lo pueden ver ahí, sí, ahí ya se ve una pequeña grieta, esa grieta nos indica que ya llegamos a este límite. En estos momentos, ya toca es volver a desmontar el cardán, llevarlo a la prensa y meter el repuesto nuevo. La prensa en estos momentos, la tenemos ocupada, podemos colocarlo aquí. Y ahí salió. Ahora miramos, ¿qué pasa aquí? Sí, vamos a tener preferiblemente que limpiar y rectificar. Miramos qué diámetro hay, porque posiblemente nos toque maquinarlo. Vamos a limpiar con el mototool. Este muchacho nos dice que tiene internamente 70, 74. 70 milímetros, aquí tenemos 72 milímetros. Vamos a maquinar este diámetro externo para poder meter esa espiga en este punto. Rectificamos 70.4. Bueno. La colocamos en esta posición, ¿sí? Entre menos apretemos este antivibración, este ajuste, es mucho mejor. Entonces vamos a colocar el chop en la parte interna. Y hay que rebajarle aproximadamente milímetro y medio. Aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, voy a hacerle un poco más de entrada y podemos ir. Sin embargo, antes de eso aprovechemos que ya lo tenemos acá y hagámosle una marca con respecto a la alineación que habíamos hecho. Al comienzo. A ver. A ver esto que cuenta aquí. Bueno, evidentemente la parte más alta del diente es esta. Y hacemos la marca con la alineación porque no tenemos la botella para alinear las líneas paralelas que se ven entre las dos cruces. Esta línea que acabamos de hacer acá es la misma línea que debe quedar enfrentada con la línea que hicimos en el tubo. Vamos a meterlo. Quiero mostrarte la línea con esta línea. Aquí. Para que la posición de la botella que no me la trajeron quede en el mismo lugar. Simplemente calculamos que la línea esté en la misma parte. Y ya la tenemos. Ella debe entrar así, justa. Sí. Eso nos garantiza. Aquí está. Aquí está la línea. La línea que marcamos con la línea del tubo. Alineada. Bueno. Ahora verificamos realmente la alineación en el tubo. Bueno. Ahora verificamos realmente la alineación en el tubo. Vamos a ver. 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 y como podemos ver hay que alinear lo alineamos mediante una marca que hacemos con el buril aquí él nos marca la parte más alta, la que tiene el desnivel ahí ha mejorado mucho y evidentemente ahí ya está el nivel voy a habilitar aquí la prensa para venirnos a soldar es un trabajo que casualmente ya es vamos a terminar y 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 lo desplazamos con mucho cuidado así fue y 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 de esta manera hemos hecho el cambio de la estría de un cardán donde trabaja la botella y y y de la estría anterior que había perdido ese recubrimiento azul que vemos aquí que es como un teflón que es inyectado a presión con su técnica al perder ese teflón queda desajustada a la botella al quedar desajustada la botella al quedar desajustada la botella al quedar desajustada del la botella evidentemente se producen vibraciones y más cuando el carro va a una velocidad rápida el detalle aquí fue que no me trajeron la botella y uno con la botella a línea los yokis el yo que iría atrás con el yo que iría alante entonces tomamos el punto de referencia hicimos una raya en el tubo hicimos una raya en la espiga teniendo en cuenta la parte más alta del viento y así aseguramos que quede en el mismo punto de alineación muchas gracias amigos estamos en contacto seguimos en otro vídeo y hoy en el confort y Gracias.